En la reciente fiesta de la semana, con temática de cavernícola Wendy Guevara contó otra de sus conmovedoras vivencias de superación, la cual está relacionado con su gusto por comer mucho picante. Todo se remonta a su infancia, cuando su padre era un alcohólico y drogadicto, y su mamá salía de su casa a trabajar muy temprano para poder comer. Sin embargo, no siempre tenían para comer. Lo que Wendy Guevara hacía para saciar su hambre, era consumir salsas picantes que se encontraba en la cocina de su casa. Me comía el picante del hambre, así, lo ponía en su mano y lo absorbía con desesperación, y hasta la fecha me lo como así, estoy muy acostumbrada, o veía algo así y me lo comía, comía puros dulces, no tenía buena alimentación. Asimismo, Wendy Guevara, de 29 años de edad y originaria de León, en el estado de Guanajuato, México, contó que su mamá no podía darles dinero a ella y su hermano, para que compraran algo de comer en la escuela durante el recreo. Afortunadamente, en la esquina de la calle donde estaba su casa, un señor a quien le decían Don Toño vendía tortas y por lo regular, le daba una mitad a Wendy y otra a su hermano, para que se la comieran en la primaria. Por otra parte, Wendy Guevara es la favorita de muchos para ganar la casa de los famosos México. Hace unas semanas, la integrante de las perdidas dijo que si obtiene el premio de cuatro millones de pesos, usaría ese dinero para ayudar a sus padres, le pondría a mi papá y a mi mamá una tortillería, que sea de ellos, que contraten a alguien y nada más vayan a ver, yo quisiera que ellos ya no trabajaran. También apoyaría a niños enfermos cuyas familias no tengan los recursos para sus tratamientos.